Hola a todos, esta es la historia contada con pasión y vivida con emoción. En este video vamos a estar hablando de los patíbulos y suplicios varios. El París de antaño no era la séptica ciudad que vemos hoy en día, donde diariamente limpian las calles con agua, las panaderías huelen a pan horneado por la mañana y otras cosas semejantes. Pues no. En siglos pasados la ciudad luz olía a la pestilencia y putrefacción que emanaban de las plazas donde se instalaban los patíbulos. La sangre corría por entre los tablados, los miembros rodaban por el piso y los ahorcados quedaban sin sepultura hasta volver nauceabundo el aire capitalino. Existía toda una industria del espectáculo alrededor de la pena capital que solía aplicarse escrupulosamente como si se tratara de un arte. Y es que pocas cosas han fascinado tanto a la humanidad como la horca, que conquistó los corazones parisinos por su simplicidad. Una soga y una rama era todo lo necesario para crear un espectáculo casi cotidiano hasta ser reemplazada por la precisión de la guillotina y otros horrorosos métodos igual de eficaces que siguen existiendo. En París había sitios específicos donde se ejecutaba cierto tipo de delincuentes y criminales de manera lenta y dolorosa para escarmiento de la población que, movida por el morbo del sufrimiento, acudía con entusiasmo como si se tratara de una feria. Uno de esos lugares se encontraba en el número 57 de la calle Grangeville, construido en 1233 y conocido como la tenible horca de Montfaucon. Se trataba de la horca más grande de la ciudad, que servía como manera de asustar a los delincuentes, sobre todo porque las víctimas quedaban colgando días y hasta meses para la alegría de cuervos y otros animales. Esto era todo un complejo de ladrillo diseñado para coger en una comodidad cinco estrellas a 60 condenados. Claro está que los verdugos tenían la caballerosidad de no colgar sistemáticamente a mujeres por puro pudor, pero en cambio las arrojaban a una fosa en el mismo lugar donde las enterraban vivas. Montfaucon era un sitio tan importante para la vida de la ciudad que incluso los ejecutados de otros patíbulos capitalinos eran descolgados y vueltos a colgar allí para que las sogas nunca perdieran sus clientes. Y no fue sino hasta que la Asamblea Constituyente de 1790 abolió la horca que ese patíbulo desapareció tras una prolongada decadencia. Como pueden ver, la sociedad francesa anterior al siglo XIX tenía una relación muy distinta con la vida y la dignidad de la que tenemos hoy en día. Otro lugar central para estos fines era la plaza de Vergalon, muy importante para la historia de Francia. Fue sobre esta placita en la isla de la Cité, detrás de Notre-Dame, que el 11 de marzo de 1314 fue encendida una hoguera, no para calentar una ceremonia citadina, sino para arrojar al pobre Jacques de Molay, el líder de los caballeros templarios, que sólo tuvo el tiempo de maldecir al rey antes de caer entre las llamas expidiendo el olor de sus carnes a la brasa. A pocos pasos de allí, frente a la misma catedral, era de usanza que los obispos condenaran a relapsos, blasfemos y otros enemigos de Roma. Cuentan los cronistas de entonces que era costumbre hacer arrodillar antes a los supliciados y obligarlos a hacer una oración por el perdón de sus pecados antes de pasar a mejor vida. Las ejecuciones se llevaban a cabo cualquier día de la semana, salvo los domingos, y los tribunales eclesiásticos tenían debilidad por la purificación en medio del fuego. Lo más curioso de esto, de toda esta historia de los patíbulos, era que cuando la gente venía a ver la ejecución de algún desafortunado ladrón, solía haber más robos que los del pobre al que le acababan de pasar la soga al cuello. Incluso, la afluencia provocaba varias víctimas de asfixia o aplastados por el tumulto enardecido que quería ver la ejecución. Pero sin lugar a dudas, uno de los lugares patibularios de más renombre hoy en día es el de la plaza del Hotel de Ville, o de la alcaldía de París, donde perecieron varios miles de personas. Fue allí, por ejemplo, que Víctor Hugo hizo colgar a Esmeralda bajo los tristes ojos de Quasimodo. Este uso de la plaza era tan frecuente que incluso una de las calles que desembocaba en ella se llamaba la calle del Martirio. Por ahí rodaron las cabezas de bandidos legendarios de Francia como Cartouche o Damien y aquel que apuñaló a Luis XV y que fue descuartizado hipsofacto. Se me escapan otros patíbulos de igual renombre como el de la plaza de la Concordia donde perdieron la cabeza Luis XVI y María Antonieta, o el mismo Robespierre y muchos otros. Pero en otra ocasión estaremos hablando de ellos. Así que no se les olvide que cuando pasen por alguno de estos lugares en París, revisen bien que todo esté en orden, que tengan su cabeza bien puesta en su sitio, su pena de recrear lo que tantas y tantas veces sucedió en París hasta la abolición de la pena capital en Francia en 1981. Si les gusta este contenido, ayúdennos con un like a este video, suscríbanse al canal y recuerden que tenemos nuestras membresías en el canal de YouTube que les dan acceso a muchísimas horas de cursos y conferencias de Historia de Francia y otras partes del mundo. Chao, chao. Chesco. 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 Gracias por ver el video.